Tubos de acero sin soldadura La oferta española de tubería es especialmente importante en el campo de tubos de acero sin soldadura, tanto en aceros al carbón como en inoxidables o altas aleaciones, caracterizándose por la producción de equipos en materiales especiales, la producción de tubería de grandes diámetros y espesores, o el desarrollo de productos personalizados según las necesidades del cliente. A diferencia de otros productores mundiales, la producción española de tubería está totalmente integrada, partiendo de la fabricación de acero propio. Producción de tubería en caliente y terminaciones en frío Este sistema de producción integral garantiza a nuestros clientes una óptima calidad y una sencilla y completa trazabilidad del producto. Tubos centrifugados España dispone también de una importante producción de tubería centrifugada en altas aleaciones, resistentes al calor y a la corrosión, destinada a las industrias química y petroquímica, y a plantas de reducción de mineral de hierro. Tubos soldados España tiene también una gran experiencia en la fabricación de tubería de acero soldado, helicoidalmente por arco sumergido, con distintos tipos de revestimientos. Tubería destinada a la construcción de caseoductos, oleoductos y abastecimientos hidráulicos. España. Technology for Life.